Arranca, ¿de dónde? Vas a correr, para, para, para Deja, déjale compadre ya Deja, déjale, déjale Deja ¿Dónde están las parejas compadre ya? Oiga, deja ¡Vamos a la parte del canino! 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 Y yo ponía la mente que me entregaba, y el corazón me pide con la voluntad. Te lo entregaré en ti, corazóncito, en mi corazón te pido, en la vida. Te lo entregaré en ti, corazóncito, en mi corazón te pido, en la vida.